Muchísimas gracias y buenas noches, Taberna Uralde. Conraba el segundo, tantísimas gracias a Héctor. Muchísimas gracias, Uralde de Lino. Nadie en el tercio sabía quién era aquel legionario tan audaz y temer al daño que se alistó en la legión. Nadie sabía su historia, mas la legión presumía que un gran dolor le mordía como un lobo el corazón. Cuando más recieras fue menor y la pelea más fiela defendiendo su bandera el legionario avanzó y sin ceder al empuje del enemigo exaltado supo morir como bravo y enseñar respeto. Y al regar con su sangre la tierra ardiente por muro en la llamar yo con todo al diente. Soy un hombre a quien la suelte y yo con zarpa te fiela. Soy un novio de la muerte que va a unirse en las dos fuertes con tan lejos como compañeras. Cuando al fin de recogí el dolor entre su pecho encontraron una carta y el retrato de una divina mujer aquella carta decidida si Dios un día te llama para mi un puesto reclama que buscate pronto y bien. Y en el último beso que debía su postre el despedido le consagraba. Música 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 No quiero de la muerte, la estreché con la luz fuerte y tu amor fue mi viva medera. La música mansa a las piedras. Ha sido un placer, Uralde, Treviño, nos vemos si queréis y me ayudáis a pasar la bola en Vitoria el día 30 de mayo aquí en este mismo sitio, el 31, y el 1 en Aro, la Rioja. Aro, aro, aro. Aro, 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 aro. Padre, soy paja y hielo, maricón y drogadito. Bacada, aro, 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 aro. Un pungu y de tro y de algo con... Padre, no sé estudiar, soy pecado de la pradera. Soy un truán, soy un señor, soy un horterán. Y además no creo en Dios Absorción Absorción Soy vago, kinky, camarón, vasco y moraco Contradictorio, macarrón, libre y polaco Paranoico y desertor Padre, soy soplavollas, tengo miedo, estoy cansado No soy machista ni europeo y menos ário Y tampoco creo en George, no creo en George, no creo en George Absorción Absorción Ojo, ojo, ojo Padre, no sé estudiar, soy pecador de la planera Soy otro mal, soy un señor, soy un ortega y además No creo en Dios, no creo en George, no creo en Dios Es lo que tengo, no creo en George 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 Es lo que tengo La, la, la. Gracias.